La agrupación deportiva Ceuta ha empatado a uno entre el club deportivo cabecense en el debut de Gándido Rosado como nuevo entrenador de la agrupación deportiva Ceuta. El encuentro estuvo marcado por la falta de puntería del conjunto ceutí que desaprovechó hasta cuatro ocasiones clarísimas para llevarse el partido. Borja Gil adelantó a los ceutíes nada más comenzar el encuentro con un golazo en un espectacular remate de cabeza. El cabecense no tardó en empatar ya que en el minuto 12 de partido David superó agarrido y puso en el marcador el empate a uno. En la segunda parte fue un monólogo ceutí con numerosas llegadas a puerta. Antonio Prieto en dos clarísimas ocasiones y Ismael Maruja pudieron sentenciar el encuentro pero la ya famosa falta de gol le pasó factura al conjunto de Gándido Rosado. Para el nuevo entrenador ceutí la segunda parte fue un monólogo de su equipo al que solo le faltó el gol. Sí, empezamos el partido muy enchufado, teníamos un poco esa asignatura pendiente que en los primeros tramos de partido nos costaba entrar y sin embargo fuimos capaces de entrar. Y qué mejor manera que dominando los espacios y sobre todo haciendo ese primer gol. A partir de ahí, bueno, pues sí que es cierto que el cabecense se tira un poco arriba y bueno, nosotros en un fuera de juego que me dicen mis jugadores que es muy justo, muy justo, pues nos hacen el 1-1. Bueno, a partir de ahí, bueno, pues ha habido un intercambio de golpes en la primera mitad, que ligeramente a mi juicio hemos sido superiores y ya en la segunda mitad ha sido un verdadero monólogo nuestro. Y cuando los jugadores dan todo lo que tienen, hemos puesto todo para ganar, ellos han estado encerrados en su propio campo casi la totalidad del segundo tiempo. Hemos tenido ocasiones, yo creo que no se puede hacer más, meterla, que es lo que manda en el mundo del fútbol. Esto es así. La agrupación deportiva Ceuta es novena con 32 puntos a 10 puntos ya del playoff de ascenso a segunda vez. La próxima jornada la agrupación visita la Unión Deportiva Roteña, colista del grupo, el domingo a las 12 del mediodía. La agrupación visita la Unión Deportiva Roteña, colista del grupo, el domingo a las 12 del mediodía.